Roger Ebert, uno de los críticos cinematográficos más reconocidos a nivel mundial, escribió una vez. Hay algunas historias que simplemente no se pueden contar. La historia de los supervivientes de los Andes es quizá una de ellas. Hay que aclarar, eso sí, que Ebert hablaba de la película Viven, que dirigida y producida por Fran Marshall y su esposa Kathleen Kennedy, se estrenó en 1994 para narrar muy a su manera la peripecia del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya el 13 de octubre de 1972. ¡Madre de Dios, no! ¡Joder, rápido, arriba! ¡Aceleración máxima! ¡Vamos, vamos! ¿Qué va a pasar? ¿Es normal que volemos tan cerca de las montañas? Ebert y otros críticos cinematográficos cuestionaron la falta de realismo de la película, el innecesario recreo en los episodios de antropofagia, la falsa religiosidad que se esparce sobre la historia como azúcar molido y los añadidos incidentes de ficción para añadirle acción al relato. Hoy, en la noche de COPE, vamos a procurar no caer en esos otros errores. Vamos a contarles la escalofriante historia de un equipo uruguayo de rugby, el All Christians Club de Carrasco, cuyos miembros eran estudiantes del Colegio Estela Maris de Montevideo, de sus amigos y familiares, de los pasajeros de aquel vuelo que, tras dos meses al borde de la muerte por frío e inanición, sobró a los amigos. Miguel, ¿es posible que los pasajeros fueran en su mayoría jugadores de rugby? ¿Este fuera un factor decisivo para que la tragedia acabara en milagro? Yo creo que, sin ninguna duda, el valor del trabajo en equipo aprendido por estos chicos en la práctica de las muy complejas reglas de este juego fue, en primer lugar, lo que básicamente permitió una supervivencia en condiciones extremas, organizando una actividad constante, repartiendo tareas, dándose ánimos continuamente unos a otros, y finalmente, y también en especial su preparación deportiva, fue lo que permitió que dos de ellos emprendieran la travesía para salvar al resto. Hay que tener en cuenta, es un dato importante, que era de unos 18 años. Si te parece, vamos a pasar a una cronología de los hechos. El jueves 12 de octubre de 1972, un avión F-227 despega de Carrasco en Uruguay y aterriza en Mendoza. Tras la parada técnica, sale del aeropuerto de Mendoza hacia Chile, pero el vuelo no llegará a su destino, y el avión se estrella en la cordillera andina. En el choque, mueren 13 personas, y durante esa noche, la del 13, mueren otros 3 pasajeros. ¿Qué ocurrió a continuación? El sábado, al amanecer, los chicos se dieron cuenta de que el copiloto, Dante Lagunara, había muerto durante la noche, que uno de los miembros del grupo, Vicentín, que luego tendrá un papel importante en la historia, pierde sangre por uno de sus brazos, pero finalmente consiguen detener la hemorragia. A mediodía también fallece la señora Mariani, y el domingo 15, Adolfo Strauss inventa un interesante artilugio para convertir la nieve en agua y poder así beber. ¿Nos ven? ¿Pueden vernos? ¡Claro que sí! ¡Estamos aquí! ¡Mirad, ha inclinado las alas! ¡Se ha inclinado las alas! ¡Sí, las ha inclinado! ¡Se ha inclinado! ¡Se ha inclinado! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡También que iban a encontrarnos! ¡No sabía! ¡Estamos salvados! ¡Volvemos a casa! Ese domingo creen que están salvados porque ven pasar tres aviones, y uno de ellos parece hacerle señales, ¿no, Miguel? Sí, realmente uno pasa muy cerca y mueve las alas, como ellos dicen, lo que les hace pensar que han sido avistados probablemente lo que ocurrió es que iba abajo y movió los alerones para remontar el vuelo. Ellos lo interpretaron mal, creían que el rescate iba a ser inminente, pero finalmente las esperanzas de estos chicos son infundadas. Ese día Fernando Parrado, que había estado inconsciente, y que más tarde será uno de los que lograrán atravesar la cordillera y llegar a Chile, ese día recobra el conocimiento y empieza a cuidar de su hermana Susana, que está en un estado crítico. Ya avanzada la tarde, el capitán del equipo de Rubi, Marcelo Pérez, descubre que alguien se ha comido, parte de los escasos víveres que habían empezado a racionar, con lo cual extreman las medidas en este punto. Ya el lunes 16, Roberto Canesa, el otro chico que, repetimos, atravesará finalmente la cordillera junto con Parrado, construye unas ingeniosas hamacas para los heridos, Raúl Echevarren y Arturo Noriega. Y otro de los jugadores, Fito Strauch, descubre que si atan los almohadones a los pies no se hunden en la nieve, un invento claramente de inspiración esquimal, mal dicho esquimal, inuit. Al día siguiente, es el martes 17, Carlos Páez, Turcati, Canesa y Fito Strauch salen caminando en dirección a la montaña para buscar la cola del avión. Esto es muy importante, ellos se han quedado, digamos, como la mitad del avión. El avión estaba partido en dos, buscaban la cola e intentan también ver que hay al otro lado, pero finalmente solo consiguen agotarse sin encontrar cosa alguna. Tenemos que volver, es más duro de lo que creía, estamos muy débiles. ¿Sabes lo que dijo Nanda? No, ¿qué? Que si se debilita demasiado, se comerá uno de los pilotos. Ya sabes, por habernos estrellado, será mejor volver. Cuando se vaya el sol, nos celaremos. Dando un pequeño salto en el tiempo, el sábado 21 muere Susana Parrado en los brazos de su hermano Fernando Nando y al día siguiente, domingo 22, se realiza una reunión trascendental en el interior del avión. ¿Qué se acuerda en esa reunión clave, Miguel? Bueno, es algo verdaderamente importante, relativamente. Después de debatir largamente el asunto, entre todos deciden la única salida que tenían, en definitiva, utilizar los cuerpos sin vida de sus compañeros como alimento. En la montaña no hay absolutamente nada, no hay vegetales, ya no les queda casi nada comestible, las susistencias, las pocas que tenían, se están acabando. Y se llega a este acuerdo, que hay que decir que no es unánime, pero Canesa, lidera solidamente el grupo, consigue imponer esta iniciativa, aunque algunos se niegan en principio a hacerlo ellos mismos, pero admiten que sí que lo haga el grupo. La situación se empieza a tensar, pero al día siguiente consiguen poner en funcionamiento de nuevo una radio que habían encontrado en el avión y por ella se enteran de que el servicio aéreo de rescate ha suspendido definitivamente la búsqueda. La desolación está a punto, lógicamente, de hundirlos, pero finalmente conseguirán sobreponerse. Han suspendido la búsqueda, se han rendido, nos dan por muertos. ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Me lo prometiste! ¡Me lo prometiste! ¿Qué os ocurre? Lo he oído por radio. Han finalizado la búsqueda. Levanta, habrá que decírselo a los demás. Antes, al contrario, al día siguiente, Turcati, Maspons y Cervino suben la montaña siguiendo el rastro que había dejado el avión al deslizarse por la nieve, pasan la noche en la montaña y siguen ascendiendo al día siguiente. Encuentran pedazos de un ala, el cuerpo muerto de uno de sus amigos, a tres miembros del equipo y a dos personas de la tripulación. Tras mucho esfuerzo, vuelven al avión sin haber hallado la cola que buscaban. La noche del domingo 29, otra tragedia se abate sobre el grupo. ¿Qué es lo que ocurrió, Miguel? Este es un momento terrible cuando los supervivientes se disponían ya a pasar la noche dentro del fuselaje del avión, la parte delantera, que es donde estaban intentando sobrevivir. Una furiosa avalancha de nieve desciende por la montaña y entra en el Fairchild, en el avión, sepultando así a todos los que ya se habían acostado. De manera que los que todavía estaban fuera y los pocos que no habían sido enterrados por esta furiosa avalancha intentan rescatar a los apresados. Pero finalmente, esa noche, ocho personas mueren bajo la nieve. ¡Una avalancha! ¡Una avalancha! ¡Etuardo, Eduardo, Eduardo! ¡Etuardo, Eduardo! ¡Venga, salir! ¡Lid! ¡Vamos, vamos! ¡Podemos salvarle! ¿Estás bien? No sé. ¿Quién eres? ¡El terreno! Han muerto ocho. Ocho de nosotros han muerto. En ese momento ya solo quedan 19 sobrevivientes. Pero no se rinden. Al día siguiente, lunes 30, festejan el cumpleaños a Numa Turkati y el martes, el de Carlos Páez, de igual manera que el de Numa. Y empieza noviembre. ¿Cómo sigue la historia, Miguel? Pues afortunadamente, con el nuevo mes mejora el tiempo, mejora sustancialmente y empiezan a condicionar de nuevo, como puede, en el avión. Cerebran, esto es constante, el cumpleaños de Pancho Delgado. Con ello, evidentemente, lo que intentan es mantener viva, mantener alta la moral del grupo. Confeccionan unas palas rudimentarias y con ellas pueden quitar la nieve del interior del fuselaje y sacar a los muertos fuera del avión. Entretanto, algunos de ellos han vuelto a escalar la montaña, evaluando las posibilidades de salir de allí, de hacer un largo recorrido. El domingo 5, Paez, Harley y Vicentín salen en una expedición de prueba que dura un par de días. Ellos están midiendo sus fuerzas. El plan consiste en bajar por el valle para ver el estado físico y mental que tienen cada uno de los tres expedicionarios y luego seleccionar a uno de ellos para acompañar a los dos que ya se han decidido, Canesa y Parrado, en la expedición, que finalmente será la expedición exitosa y final. Finalmente, de este grupo Vicentín es el seleccionado para acompañar a estos dos, a Parrado y a Canesa. Dando otro salto en el tiempo, mientras las penalidades continúan en el campamento, el miércoles 15 de noviembre muere uno de los jóvenes, Arturo Nogueira, a consecuencia de las heridas en sus piernas. Y continúan los intentos de buscar una salida escalando las montañas por diferentes vertientes. Pero por fin, el viernes 17, Parrado, Canesa y Vicentín parten hacia el oeste intentando llegar a Chile. ¿Cómo sigue la aventura? Pues aquí se produce otro punto de inflexión porque en el camino encuentran la tan buscada cola del avión y dentro de la cola pues encuentran baterías y montones de maletas y dentro de ellas, como es lógico, pues cosas comestibles, ropa, e incluso cartones de cigarrillos. Duermen dentro de la cola, desde luego en las mejores condiciones desde el momento del accidente y al día siguiente siguen la caminata hacia el noroeste y deciden pasar la noche en la montaña. Mientras tanto, abajo en el avión muere otro de los chicos, Rafael Echebarren. El domingo 19 los expedicionarios, estos tres, Parrado, Canesa y Vicentín, vuelven al campamento con lo que consiguen llevar consigo de las maletas que han encontrado. El jueves siguiente, día 23, celebran el cumpleaños de Bobby y François, esta vez ya casi podríamos decir que por todo lo alto, porque incluso se permiten regalarle un paquete de cigarrillos. Bueno, sin cejar ni un instante en su lucha, intentan conectarse con el mundo despegando la radio del tablero del avión y llevándola hasta la cola donde hay baterías, pero fracasan en el intento. Aunque no vuelven de vacío porque han encontrado más maletas con más cosas útiles y algún comestible. Por fin, el martes 28, hay una novedad que yo me atrevería a calificar de esperanzadora, ¿no, Miguel? Efectivamente, porque vuelven a conseguir que funcione la radio, la radio de transistores y se enteran de que un C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya ha reemprendido, va a iniciar su búsqueda. Bueno, llegados a este punto, empieza el mes de diciembre sin muchas más novedades. El 9 es el cumpleaños de Parrado y lo festejan a lo grande, obsequiándole un puro habano que habían encontrado en la cola. El lunes 11 vuelve a ser un día muy señalado, ¿por qué? Sí, ese día muere Numa Turcati entre todos. Este es un momento trascendente también, con las pocas fuerzas que le quedan, consiguen hacer una gran cruz, una enorme cruz en la nieve con las maletas que habían encontrado en la cola para que los aviones les puedan divisar. Además, se preparan para lo que será la expedición definitiva de la que venimos hablando que sale el día siguiente, martes 12. Canesa, Parrado y Vicentín salen rumbo al oeste para intentar llegar a los valles de Chile. Esa noche duermen al lado de una gran roca y dentro de un saco de dormir que previamente habían conseguido fabricar ellos. Bueno, la expedición sigue avanzando, lo hacen con muchas dificultades a las que se añaden problemas internos respecto al camino a seguir. Mientras, en el campamento han tenido que volver a buscar cadáveres con los que alimentarse, porque ya no queda en provisión alguna. ¿Cómo sigue la aventura? Pues el jueves 14 es otro hito porque toma la decisión una decisión que sea crucial y consiste en seguir un único criterio entre los tres. Habían discutido, tenían opiniones diferentes sobre el rumbo a tomar. Finalmente, se deciden que Vicentín sea quien abandone el grupo, que regrese al campamento lógicamente dejándole la poca ración de comida que Iván Acanés haya parrado para intentar con este alimento poder alcanzar su objetivo que sin duda era llegar a algún sitio civilizado de Chile. El viernes 15 de diciembre vuelve a ser otro día crucial y señalado en la epopeya de estos jóvenes. De un lado, Vicentín consigue llegar al campamento utilizando uno de los asientos del avión como trineo y de otro, escuchan por la radio Transistores que la cruz de maletas que han construido días antes ha sido divisada por un C-47 uruguayo pero, dos días después escuchan desolados que la cruz que ha visado el C-47 que ha avistado no es la suya sino la de un grupo de meteorólogos argentinos a quienes, en otro lugar, se les ha ocurrido la misma idea. ¿Qué sucede entre tanto con los expedicionarios? Pues Parrado y Canesa ya en este momento han conseguido atravesar la alta montaña y empiezan ya a descender a avanzar por un valle que antes habían divisado desde las alturas, desde la cima y ya dan con un pequeño arroyo flanqueado por juncos y por musgo la primera señal de vegetación que han tenido en todos estos días casi más de dos meses comen algo de hierba poco comestible que encuentran y prosiguen la marcha. Bueno, por fin el lunes 18 todo empieza a cambiar por el valle de nieve se termina y ante ellos aparece un espectáculo paradisiaco de flores de arbustos y un río por el cual discurre el agua en dirección oeste parece que el fin está cerca ¿no Miguel? Sí, pero fíjate que aún restan penalidades porque aunque están divisando a lo lejos este valle que también has descrito siguen en la nieve y se dan cuenta de que Canesa ha perdido sus gafas de sol de manera que tiene que retroceder para buscarlas finalmente las encuentra de otra forma podría haberse quedado ciego debido al fortísimo reflejo del sol en la nieve luego después tendrán que cruzar un torrente con enormes dificultades llega la noche con lo que tienen que detenerse y descansar pero el martes 19 ya Canesa ve un grupo de vacas algo más allá encontrar una lata vacía de sopa y la herradura de un caballo definitivamente son signos evidentes de que han llegado a la civilización pero vuelve a caer la noche y tienen que parar para dormir bueno las cosas parece que se vuelven a torcer el papel llega a su destinatario al otro lado del río Parrado ha escrito esto vengo de un avión que cayó en las montañas soy uruguayo hace 10 días que estamos caminando tengo un amigo herido arriba en el avión quedan 14 personas heridas tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo no tenemos comida estamos débiles cuando nos van a buscar arriba por favor no podemos ni caminar ¿dónde estamos? ¿qué pasó entonces Miguel? pues este hombre que ha recibido el papel lo desenvuelve lo lee y por señas les hace entender les dice que ha entendido el problema antes de irse lo que se hace es arrojarles un pan que consigue llegar al otro lado del río lógicamente devoran inmediatamente y unas horas después ya llega donde ellos están a su ribera un hombre a caballo les da pan y les lleva a una cabaña donde ya comen descansan y empiezan a recuperar fuerzas al lado de ellos hay en fin un lugar donde cobijarse y además llega un tercer jinete que les explica que esa persona que ha recibido su papel envuelto en una piedra ha ido a llevar esa carta a los carabineros chilenos por la tarde ya todo empieza a funcionar con gran celeridad llega el arriero que les había descubierto al otro lado Sergio Catalán junto a varios carabineros que rápidamente informan por radio a la jefatura en la capital en Santiago de Chile para que envíen tres helicópteros al rescate de los que quedan en el campamento en las montañas bueno todo está tocando ya por fin a su fin en el campamento escuchan por el transistor la noticia de que sus compañeros han llegado a Chile y han sido descubiertos por un arriero y en los maitines que es el lugar al que han llegado sin saberlo canesa y parrado empieza a caer un diluvio de periodistas de todos los medios Miguel ¿cómo es ese primer encuentro con la prensa por parte de los expedicionarios? es un poco paradójico porque de un lado lógicamente es feliz es gozoso entusiástico porque lógicamente nadie ha crédito a una proeza de estas dimensiones pero también empieza a ser algo tenso porque los medios se obstinan en preguntar y una y otra vez sobre la alimentación que ellos naturalmente a estas preguntas responden con evasiva se crea una cierta tensión finalmente llegan los helicópteros de la gendarmería y parrado que es el que tiene algo más de fuerza decide ir en uno de estos helicópteros para indicar el camino el viaje a hacer los restos del Farchail en el que ya no nos vamos a entender fue durísimo pero finalmente y con gran esfuerzo consiguen superar la montaña que daba al valle donde se encontraba el avión pausa para la publicidad y enseguida contamos cómo fue el rescate de los supervivientes del vuelo 571 de la fuerza aérea uruguaya del que están a punto de cumplirse 42 años COPE estar informado y así nos salvaron Nando y Canessa atravesaron los Andes y fuimos rescatados más tarde nuestro grupo volvió allí y enterró a los muertos construimos un altar de piedra junto a la tumba y sobre ella se colocó una cruz de hierro no hay nada más para contar solo que nos unió una increíble experiencia hace casi 42 años el 22 de diciembre de 1972 bajo las aspas de los helicópteros están los 14 sobrevivientes restantes que agitan sus brazos saludando a sus salvadores y llorando de alegría ese día se rescatan a seis de los chicos y el resto quedan al cuidado de un equipo médico y montañeros expertos que pasan la noche con ellos los seis primeros son llevados primero a los maitines y luego los llevan al hospital de San Fernando de San Juan de Dios al día siguiente rescatan al resto que habían quedado en la montaña y son conducidos a la terraza del hospital del servicio nacional de salud llamado posta central en Santiago poco a poco todos van saliendo del hospital y reuniéndose en un hotel de Santiago esto es así ¿no Miguel? así es despuntando ya la noche buena todos están en el Sheraton un hotel en el que por cierto he tenido la oportunidad de alojarme en dos ocasiones es uno de los hoteles más altos de Santiago y donde puedo certificar que se recuerda de manera vivísima por todo el personal del hotel unos porque lo vivieron otros porque lo han han recibido este mensaje oral de una manera vivísima se recuerda aquel acontecimiento la que vivió en primera persona bueno yo creo que olvidar no este se van desapareciendo todos los sentimientos negativos y van quedando las experiencias positivas se sufre como una decantación yo creo que es como una herida que estaba sangrando y bueno queda la cicatriz y el mundo y la vida sigue adelante ¿no? y nos da nuevos y formidables desafíos y nuevos y formidables halagos ¿no? de la familia de los hijos de todas estas posibilidades de ser feliz permanecieron dos meses perdidos en los Andes ¿qué recuerdos tiene de aquellos días? y bueno el frío el viento la adversidad la impotencia la sensación de que no podés más de que de que te pasa por arriba la naturaleza de que con la naturaleza se conviven no se puede pelear con ella ¿no? y la compañía de un dios cálido que conocí en los Andes que es un dios diferente de la sociedad moderna que te dice que no a todas las tentaciones sino que es un dios que va hombro con hombro caminando contigo Roberto ¿cómo fue el momento del accidente? y bueno vení sintonizado en una en un viaje deportivo una delegación que íbamos a competir a Chile al rugby y este y de repente en un segundo se cambia todo y estás rodeado de de tus amigos muertos y otros que están heridos y otros que se quejan y son situaciones en la vida donde la fantasía este es superada ampliamente por la realidad lo que es la imaginación más fuerte no no te puede hacer darte cuenta lo que es ir en un avión y de repente que se parta en dos y estar caminando sobre la nieve rodeado de la inmunosidad y del silencio majestuoso de la corrigida de los Andes mientras vamos a estar desesperadamente que vengan bomberos que vengan policías que vengan médicos que vengan a ayudarte y estás en la inmensidad de la cordillera con tus amigos heridos ¿en qué momento tomaron conciencia se dieron cuenta de que se encontraban en mitad de la nada y que parece que nadie estaba buscando que nadie iba al rescate? bueno como te decía después que el avión choca y siento que me voy a morir y que todas las expectativas de que hay después de la muerte se me van a descubrir como un Pedro que va a caer frente a mí y el avión se desliza y de repente siento que para porque choca contra el final del valle y cuando me doy cuenta que el avión paró y que estoy vivo no puedo creer tengo todo piernas, brazos, cabeza todo en su lugar estoy vivo y bueno me saco el cinturón me paro dentro del avión y era todo un grupo de fierros retorcidos de gente que se quejaba de amigos que me miraban con cara azorada y dije bueno tengo que salir rápido a este lugar para dejar lugar a que a que vengan a ayudarlos ¿no? que vengan al rescate y bueno cuando salgo y miro para atrás del avión y veo que el lugar de estar el baño donde estaba estaba partido en dos y bajo del avión a la nieve y me doy cuenta que estoy en medio de la de la invencidad de la cordillera y me doy cuenta de que era mucho más complicado de lo que creía pues hablar de un asunto ciertamente complicado la idea de cómo sobrevivir a aquella tragedia de alimentaros de otros compañeros ¿quiénes decidieron que aquella era la única forma de manteneros con vida y la que afortunadamente hizo que sobrevivierais? bueno ese es una un aspecto del comportamiento humano porque yo era realmente como médico y me doy cuenta que tuvimos que desarrollar una sociedad que yo la llamo la sociedad de la nieve donde los recursos eran diferentes a los habituales donde el dinero era papel donde los muertos eran la fuente de comida donde la montaña era la que regía nuestro destino donde la presencia de Dios era algo sublime es decir un montón de características del ser humano adaptado a una situación terrible que yo he visto pues replicarse en otros grupos humanos en situación hipercrítica como la nuestra entonces en esos momentos tenés un hambre tan grande que adentro tuyo tenés la sensación de que tenés que comer algo y entonces dentro del grupo emergió la idea de varios donde alguien dijo bueno me parece que me estoy volviendo loco porque pienso que voy a tener que usar a los muertos donde alguien más dijo bueno si que supiste la última cena dijo automático comete todo este es mi cuerpo y este es mi sangre y en lo personal pensé bueno glúcidos prótidos lípidos es decir el cuerpo de nuestros amigos tiene todas esas proteínas tiene todas esas fuentes de energía y obviamente ellos no van a usar más su cuerpo creo que era un poco una época antes de los trasplantes donde el que fallece es capaz de dar vida a los que quedan y por eso creo que que si alguien que si yo hubiera muerto en la cordillera estaría más que orgulloso de que mi cuerpo muerto fuera parte es decir eran momentos que tratábamos de pasar pasar esas noches algunos de los que los que fumaban en el cigarrillo encontraban un refugio y bueno iban pasando las horas este los minutos han sido interminables hasta hasta el próximo día empezar a empezar a luchar de vuelta para salir de la montaña después de dos meses la desesperación os llevó a ti a Nando Parrado a cruzar los Andes en busca de ayuda ¿por qué decidisteis hacerlo y en qué momento tomasteis esa determinación esa decisión? bueno es importante destacar que esto es un trabajo de equipo es decir éramos un grupo nosotros éramos el grupo de la vida contra la muerte y en ese grupo las expediciones formaban parte de la reacción que tuvimos cuando escuchábamos por la radio que se había suspendido la búsqueda era muy extraño que te dijeran estás muerto es decir escuchamos en la radio Transistores que bueno que había habido 30 accidentes en la cordilla de los Andes que no habían habido nunca sobrevivientes y que entonces se daban por muertos a todos los que estaban en este accidente y ahí bueno empezaron grupos de gente a tratar de salir a caminar como Gustavo Servino Daniel Maspons Turcati bueno se agarraban las tormentas del miedo y los devolvían hechos pedazos al fuselaje después salió Carlitos con Ray Harley y bueno y Nando que tenía una necesidad curiosa de volver a su padre a decir que no estaba todo perdido porque había fallecido su madre y su hermana entonces me pidió que lo acompañara y para mí fue una decisión muy difícil porque realmente yo veía que había muchos que alentaban a que salieran pero no salían ellos mismos y bueno y un día un amigo me dijo qué suerte tenerás Roberto que podés ayudar a los demás no saber lo que es estar acá con las piernas rotas y sentirme que soy un parásito de personas como tú que tengan el coraje de salir a caminar arriesgar la vida para salvarnos a todos en ese momento me di cuenta de que las piernas que necesitaba el grupo eran las mías es decir que yo tenía que olvidarme de mí mismo y saber que en ese grupo había unas piernas que podían caminar y que eran las mías y que tenían que estar al servicio de esa gran ilusión en ese gran sueño de salir de la cordillera Roberto y en ese momento tú tenías la sensación de que podrías encontrar ayuda que o al final que el desenlace podría ser trágico y por tanto las posibilidades muy pocas bueno yo miraba los mapas y decía bueno acá la distancia es una distancia finita es decir cuánto puede haber de acá Chile 60 kilómetros o sea que yo dije bueno 60 kilómetros son 100.000 pasos el sol se pone en el oeste así que si yo soy capaz de caminar hacia el oeste 100.000 pasos voy a estar salvado y bueno le dije Dios hace tu parte que yo hago la mía dame la fuerza dame la capacidad y si aparece un muro de piedra de poder poner las uñas y trepar por las rendijas porque yo voy a dar todo para salir de la cordillera y entonces empecé a dar cuenta en la vida que no importa el éxito o el fracaso sino que lo que importa es como uno encarga situaciones y como uno sale a caminar y dando pequeños pasos y que cada paso es un paso hacia el oeste y que cada paso estaba más cerca de poder llegar yo creo que con esa premisa en la vida me ha ayudado a tratar a mis pacientes y saber que si tengo un paso para dar es de lo que me tengo que preocupar y no preocuparme de trepar toda la cima Roberto fueron 10 días de camino por los Andes como fueron esos 10 días bueno como te decía primero el ascenso fue muy duro soplaba un viento terrible íbamos dando pequeños pasitos y bueno lo que parecía que era la cima no lo era aprendí en la vida que a veces la cima no está donde uno cree cuando sentimos que llegamos a la cima y miramos para el lado chileno vimos que había tres picos más para subir y que lo único que podíamos hacer era caminar y aprender que la vida la cima está donde se la antoja tú podés caminar pero la cima está donde ella quiere y que la realidad a veces se supera nuestros sueños y así que tuvimos que caminar dos días más hasta llegar a la cima y cuando llegamos a la cima miramos para Chile y vimos que había picos y nieve y que estamos en la media de la colina de los Andes que nuestra única pobre herramienta pero muy valiosa era caminar caminar hacia el oeste hacia Chile donde estaba la vida pensando ya en la situación en la que os encontrabais de debilidad de falta de fondo físico de recursos limitados ¿cómo conseguís sobrevivir durante esa travesía esos diez días recorriendo los Andes? bueno en las medias de rugby pusimos carne que nos habían cortado nuestros compañeros nos dieron sus mejores ropas nos dieron sus mejores ilusiones y sus sueños así que yo creo que éramos en realidad 16 que caminábamos porque teníamos todas las ilusiones de ellos de poder llegar llevamos carne llevamos grasa ya la comida para nosotros era algo habitual te acostumbras totalmente a a ese tipo de comida era como un paso que habíamos dado que ya estaba superado por eso te digo que pienso que lo nuestro fue como si una mano maldita dijera bueno vamos a hacer un experimento humano vamos a poner 16 personas a ver si logran en la 45 y ver si logran sobrevivir igual que cuando nos estábamos acomodando entre medio cayó una luz antes de salir o sea que nos dimos cuenta que no podíamos quedarnos más ahí que teníamos que salir a caminar ¿cómo recuerdas el momento en que Nando y tú encontráis al hombre al arriero chileno que dio la voz de alarma y que permitió que rescataran al resto de vuestros compañeros? y fue una gran alegría de sentir que habíamos cumplido que no le habíamos fallado a nuestros amigos que lo habíamos logrado por nosotros mismos y me di cuenta de que el hombre tiene que hacer lo que puede donde está y con lo que tiene que no tener que quejarse si tuviera esto tuviera lo otro tuviera más allá que tenemos que usar nuestras herramientas para arreglarnos solos con lo que tenemos para hacer adelante y que lo habíamos que lo habíamos logrado que íbamos a volver a nuestras casas y todos esos sueños ilusiones de estar de vuelta lo habíamos logrado bueno por fin nos encontráis de nuevo con la civilización con gente por tanto la solución ya estaba más que a la vista a partir de ese momento ¿cómo cambió tu vida? y bueno en ese momento al otro día llegó la BBC aprendí muchísimo de cardiología infantil con Manolo Quero Jiménez es decir un hombre agradecido que ha vivido la vida y que bueno cuando se levante le duele la espalda se da cuenta de que en esa espalda han pasado muchos muchos años de emociones y alegría bueno tú te consideras sin duda un hombre normal pero la mayoría te vemos como un auténtico héroe bueno pero yo todos los días digo bueno si esto es bueno para la gente y lo ayuda y ayuda a mucha gente que yo sé que hay en España está trepando su cordillera y decirle que no aflojen que sigan adelante cuando me miro al espejo digo bueno que tranquilidad y está el mismo tonto de siempre doctor canesa roberto canesa gracias por atenderme muchas gracias muchísimas gracias y quiero mucho a España y muy agradecido de esta vida y así terminó o empezó la vida para estos hombres Miguel un ejemplo de de todo tipo es decir como pudieron resolver pero desde luego hay un aspecto que llama poderosamente la atención tíos absolutamente humanos la verdad es que después de este testimonio cuesta decir una cosa alguna que no suene a banal o que no sea una banalidad la verdad es que ha sido todo un curso de filosofía vital yo me quedaría fíjate de la entrevista con tres trazos dice cuando con la naturaleza se convive no se puede luchar contra ella y luego dicho algo hermoso el grupo el grupo era el grupo de la vida contra la muerte y finalmente algo que suena muy coloquial pero muy hermoso Dios pon tú de tu parte que yo voy a poner la mía yo creo que esas tres frases resumen una filosofía extraordinaria de un hombre que precisamente además ha seguido luchando por la vida de los demás miguel gracias nos encontramos dentro de una semana y a pronto